hola youtuberos estamos aquí en un lugar muy genial un lugar que a mí me encanta mucho que solemos venir bastante y se llama almacén de pizzas estamos en la sucursal de shopping la galería y otro que está sobre la avenida mariján lópez y vamos a ver un poquito que tiene este lugar de especial de diferente cuál es la onda que están los precios que está la comida para la cuenta la comida y me encanta de acá así que comenzamos es una franquicia argentina que ya está aquí por paraguay y realmente se siente un sabor diferente no es una pizzería otras cosas más y vamos viendo un poquito cuáles son las cosas que incluyen sumen para comenzar un lugar para venir con todas las familias fíjense al llegar luego ya le traen al niño algo para pintar algo para que se entretenga y es genial porque porque pablo ya vino muchas veces cuando llegó ya le pidió quiero pintar es decir ya le lleva a los niños a que quieran hacer que les gusta y eso siempre es muy importante bueno que traen una entradita una manta de pizza es riquísima para comenzar nada más tienen también unas empanaditas que son muy muy ricas que también se pueden comer así como una entrada también tienen una variedad también muy interesante que uno pide unas pizzas bases y te traen los diferentes ingredientes y uno puede ir colocando de acuerdo como uno quiera esto también es una opción muy genial tienen hamburguesa también tienen pastas nosotros todavía no probamos las pastas pero si les puedo decir que las pizzas son muy muy ricas y pues sobre todo tiene un sabor muy particular y eso es lo que hace de repente que un lugar sea diferente que cada comida y lo que tengan un toque diferente definitivamente la pizza aquí en almacén de pizzas es muy particular y a mí me encanta cada lugar tiene su estilo de pizza determinado cada pizzería verdad existe la pizza italiana por ejemplo que es la italiana la napolitana tenemos pizzer por ejemplo tipo yankee que sería más o menos lo de pizza hack o una pizza tipo new yorkina que tenemos también en otras franquicias que hay aquí y después está un estilo de pizza que podríamos llamar el tipo uruguaya tipo famoso a la piedra en donde la masa no es tan fina como la pizza italiana tiene un grosero un poquito mayor pero es un sabor realmente delicioso bueno este es el estilo de pizza que van a encontrar aquí en almacén de pizza y hay que saber disfrutar de todas esas variedades particularmente a mí este tipo de pizza también me encanta a ver porque pablo que te pareció la pizza intenciona muy bien muy bien nos despedimos aquí al almacén de pizza comimos muy bien estamos muy contentos la barriguita muy llena y el corazón contento alcanzó 137 mil graníes la cuenta comimos una pizza de las más grandes que tienen con la entradita que lo llena al comienzo después tomamos una cerveza y tomamos una acerosa para correr pablo así que me parece un precio muy razonable porque la comida es realmente de primer nivel ustedes saben que los precios suben un poquito cuando vos subís la calidad de los ingredientes la calidad de la comida y obviamente también el lugar donde se encuentra la atención todo tiene mucho mucho que ver para mí personalmente el precio de este lugar está totalmente de acorde a lo que te dan en todos y dios muy bien gorditos nos encontramos en un próximo encuentro de viajes del gordito tu programa preferido en algún otro lugar chau y